¡Viva México! Es New York, México TV La producción de New York, México TV se une a la celebración de los 45 años de la vida artística del León de la Salsa Oscar de León. Evento que se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre en el Lehman College en el Bronx. Así que no te lo puedes perder, va a estar espectacular. A continuación los dejo con el anuncio publicitario del León de la Salsa. Sábado 25 de noviembre llega a Nueva York en el Lehman Center el gigante de la Salsa Oscar de León cantando todos sus éxitos. Sábado 25 de noviembre, 8 de la noche, un evento para disfrutar. Oscar de León, el gigante de la Salsa.